Hola Speedcuber, soy Ernesto Gutiérrez y en este video te voy a mostrar algunas novedades que nos acaban de llegar Bien, el primer cubo que vamos a ver hoy es el 8x8 de Juxin Little Bien, como podemos ver la caja es la típica caja de Juxin, la de cartón Vamos a abrir el producto Bien, como podrán darse cuenta el esquema de colores es un full bright, es decir los colores son brillantes El rojo brillante, amarillo brillante, verde brillante, todos los colores son brillantes Y también las piezas internas son de color original Y bien, ahora pasaremos al siguiente cubo El siguiente cubo es el 9x9 de Juxin Little Bien, podemos darnos cuenta que es la misma caja que el 8x8 Bien, como ustedes podrán darse cuenta es exactamente el mismo cubo que el 8x8 de Juxin Little Acá vamos a hacer una comparación, solamente que este es un 9x9 y este es un 8x8 Tiene los mismos colores Y es un poco más grande Vamos a hacer una comparación con los 8x8 y 9x9 de Mofang Yaoshi Este es un 9x9 de Mofang Yaoshi y este es un 9x9 de Juxin Little Miren el tamaño Es bastante la diferencia Para el 8x8 es exactamente la misma diferencia Es bastante grande la diferencia entre el tamaño del 9x9 de Juxin Little y de Mofang Yaoshi Aquí tenemos un Valk 2 LM Este producto es exactamente igual al Valk 2 Magnético Con la única diferencia de que los imanes son un poco más débiles Es decir, si a ti no te ha gustado la primera versión, esta versión tal vez te va a encantar Por otro lado también tenemos el GAN 251 Magnético Es el último cubo 2x2 de GAN Al parecer están trayendo la tecnología del 3x3 a un 2x2 Con las tecnologías de GES Para poder intercambiarle Y también tenemos imanes en cada una de las esquinas Como en un 3x3 normal Aquí podemos ver como es que se abre esta caja También podemos ver los colores de GAN Son un Half-Ride También viene con una bolsa original de GAN Su manual para las GES y para el cubo El siguiente cubo que vamos a ver en este momento es el Juxin Little 7x7 Magnético También nos ha llegado la versión sin imanes Pero en esta oportunidad vamos a ver la que tiene imanes Bien, las primeras impresiones es que de fábrica viene un poco seco Pero seguramente como GAN 251 nos tiene acostumbrados Se puede mejorar mucho más con el lubricante También con una desajustada quedaría perfecto El esquema de colores tradicional de GAN 251 es el Fulbright Los colores brillantes El tamaño del cubo es estándar Entre los 7x7 actuales Yo creo que este 7x7 puede ser un gran 7x7 Si uno lo mantiene y lo lubrica Lo desajusta también Podría ser un gran 7x7 Bien, y el último producto que nos ha llegado la tienda Speedcuber Es un paquete de cubos del 2 al 5 Este también tiene el efecto de fiebre de carbono Tiene los stickers negros aquí Y también tiene un efecto de escarchado Ahora, este efecto de escarchado hace que el cubos del paquete sea muy atractivo Y yo sí lo tendría en mi colección Y bueno Speedcuber, si te ha gustado este video Dale like, suscríbete, activa la campanita Y deja tu comentario Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.